Hola opositores, los que estéis pensando en prepararos una oposición os preguntaréis ¿por qué debéis elegir Matt en vuestro camino hacia la plaza? ¡Os lo contamos! Más de 35 años de experiencia y la colaboración de expertos en cada materia nos han convertido la opción preferida por muchos opositores que han conseguido su empleo estable. ¿Queréis ser uno de ellos? Matt es preparación completa de todas las pruebas de vuestra oposición. Elaboramos temarios y contenidos que se adaptan a todos los ejercicios que os encontraréis en vuestro proceso selectivo, teóricos y prácticos. En Matt elaboramos los temarios y contenidos formativos conforme a las pruebas reales de cada convocatoria. De esta manera os aseguramos que vuestra preparación será totalmente fiel a lo que os pedirán el día del examen y 100% actualizada. En Matt apostamos por una metodología de estudio novedosa, con una formación integral y adaptada a las necesidades de cada opositor. Por eso podemos ofreceros la opción preferida por muchos, los test online, para no parar de practicar con ellos. Gracias a nuestra experiencia, hemos conseguido crear baterías de miles de preguntas de test accesibles en un solo clic desde cualquier dispositivo online. Los encontraréis en el Curso Oro, una práctica plataforma online de formación que cuenta con recursos complementarios a los temarios. Estos test online del Curso Oro se suman a la gran oferta formativa que tenemos disponible para vosotros, compuesta por libros y paquetes ahorro con contenidos actualizados, cursos online en Condutor para una preparación más personalizada, entre otros. A lo largo de los últimos 35 años, son miles los opositores que hoy día son funcionarios gracias a su esfuerzo y a que se prepararon con materiales de Matt. Queremos seguir apostando por una preparación de calidad que os ayude a cumplir vuestros sueños. Y recuerda, hay otras opciones para opositar, pero no son Matt. Gracias. Gracias.